De esta forma comenzaban las fiestas de la Garnatilla. Por delante quedaban dos días completos llenos de actividades. Bienvenidos a Diario Comarcal. La jornada nos deja otras noticias que les adelantamos en los siguientes titulares. El equipo de gobierno apuesta por la seguridad reforzando la policía local. Motrileños y visitantes disfrutan de la primera jornada de plazas divertidas y se prepara para la llegada del cine al fresquito. La actuación de José Merced y Tomatito cierra el ciclo motrileño del festival La Caña Flamenca que ahora se traslada al Muñécar. La banda sevillana Bling gana la edición 2019 del Quisquilla Motril y actuará el día 15 en la caseta municipal dentro de la Feria de Noche. La alcaldesa Luisa García Chamorro y la concejala de Seguridad Ciudadana María Ángeles Escámez han visitado la comisaría de la policía local donde han reafirmado su compromiso por el proyecto del nuevo edificio que se edificará en la ronda del mediodía y su apuesta por una ciudad más segura. La responsable del área municipal de seguridad ciudadana María Ángeles Escámez ha asegurado que la intención del equipo de gobierno en los próximos cuatro años es ampliar la plantilla y dotar al cuerpo de nuevas instalaciones funcionales modernas y acordes con una ciudad de 60.000 habitantes como Motril. Hay una oferta que ya ha salido y que si no se ha publicado estará publicándose en estos días de ampliación de lo que es la dotación de policías locales. También las promociones internas dentro de la propia jerarquía de la policía local. Bueno, nuestra ciudad motriz en el tema de seguridad y en el tema de policía local es una apuesta de enhorabuena porque va a haber un cambio, un cambio grande tanto en instalaciones como en personal y bueno y estamos pendientes también de la dotación de vehículos y motos que son necesarias para hacer el servicio que nosotros queremos de esta ciudad, tanto de los barrios como de las zonas de la costa, de nuestro litora. Nada, dar la enhorabuena, decirle a Luisa que estamos en el mismo viaje y de compañera que en el tema de seguridad no le tiemble la mano, no le tiemble la mano para su ciudad. Con una Motril segura es lo mejor que le podemos ofrecer ahora mismo a nuestros ciudadanos. Por su parte, la alcaldesa de Motril ha comentado que la policía municipal ha sido uno de los servicios al que más le afectó el plan de ajuste ejecutado por el ayuntamiento hace unos años y ha afirmado que la ciudad precisa de un mayor servicio de policías locales. La idea que tenemos en estos cuatro años es seguir ampliando la plantilla de la policía local para tener la ratio que tiene que tener una ciudad como Motril y que lleguemos al final de la legislatura con policías locales suficientes para cubrir todo el término municipal de Motril. Tenemos que tener en cuenta que Motril no es solo el núcleo, que tenemos también los anejos que necesitan también de ese servicio de policía local, ese servicio de seguridad. Igualmente, bueno, pues estamos muy satisfechos de que antes de que finalice el año, según todo lo previsto, se va a empezar la construcción de unas nuevas dependencias para la policía local. Estas se han quedado también pequeñas, se han quedado obsoletas para los servicios que tiene que prestar nuestra policía local. Finalmente, la alcaldesa aprovechó la ocasión para felicitar al jefe de la policía local, José Luis Rojas, y al resto de agentes por sus servicios, destacando la seguridad que rige en la ciudad para, lo que resulta esencial, la labor coordinada entre policía local y Policía Nacional. Modrileños y visitantes han disfrutado de la primera jornada de plazas divertidas y se prepara para la llegada del cine al fresquito. Desde el Ayuntamiento se lleva a cabo una amplia propuesta de ocio para este verano con la que todos los públicos puedan disfrutar. Las próximas fechas escogidas por la iniciativa Plazas Divertidas son el 1 de agosto en la Plaza de la Coronación, el 2 de agosto en el Paseo Rey Balduino, el día 23 en la Plaza Jacaranda, en la zona norte, y el 30 en la Plaza de España. La iniciativa supone la realización de juegos, talleres y dinámicas para los pequeños y adolescentes. Desde el consistorio se trabaja para ofrecer actividades de todo tipo y que tanto motrileños como visitantes puedan disfrutar. La alcaldesa Luisa García Chamorro ha destacado la afluencia de público a la primera de las sesiones de esta iniciativa. Por otro lado, el cine al fresquito regresará el miércoles a las 10 de la noche en el Paseo Marítimo de la Playa de Poniente con la película ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? La segunda de las proyecciones será Coco el día 21 en la Plaza de España. La tercera, Tadeo John 2, el 28 de agosto en la Rambla de los Álamos, junto a la cafetería del siglo XXI. Mientras que la cuarta será el regreso de Mary Poppins el 4 de septiembre en el Parque de los Pueblos de América. La Junta de Andalucía ha convocado subvenciones para promover e impulsar en los municipios el desarrollo de procesos de participación ciudadana. El montante total de las subvenciones se eleva a 250.000 euros. Las solicitudes podrán presentarse entre el 2 y el 30 de septiembre. Estas ayudas en régimen de concurrencia no competitiva se destinarán a municipios de más de 20.000 habitantes que podrán solicitar subvenciones que oscilan entre los 2.500 y los 6.000 euros dependiendo de sus datos poblacionales y a las diputaciones provinciales que podrán obtener hasta 6.000 euros. La Consejería de Fomento, a través de la Dirección General de Movilidad, pone en marcha durante este mes de agosto una nueva iniciativa que busca mejorar la conexión con las playas y luchar contra el aislamiento de algunos pequeños municipios alejados de la costa. El programa estival de transporte al litoral. El programa incluye la creación de cinco rutas nuevas de autobuses y el refuerzo de una sexta entre varios municipios de Almería, Granada y Málaga con playas cercanas y se ha puesto en marcha gracias a la colaboración entre las delegaciones territoriales y los consorcios y operadores de transportes de cada una de estas provincias. De las seis rutas, cuatro prestarán un servicio diario y dos los fines de semana y festivos. Las primeras empezarán a funcionar el mismo 1 de agosto y las segundas el próximo sábado 3 de agosto. El número de expediciones, servicio de ida y vuelta, variará en cada línea y oscila entre una y ocho. Entre las rutas que contarán con un servicio diario está la Granada 1 que permitirá la conexión entre los municipios granadinos de Padul, Durcal, Albuñuelas, Guajar Alto y la playa de Motril, que es la que hace un recorrido más largo de todas estas nuevas rutas. 74 kilómetros, también con dos conexiones cada día de servicio. Este programa estival de transporte litoral, que dará servicio a una población que suma casi 190.000 personas, funcionará durante todo el mes de agosto. En septiembre, la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y las entidades colaboradoras evaluarán la respuesta obtenida por los usuarios para en los próximos años adecuar e incrementar el programa para responder a las necesidades que se detecten. Estas líneas se suman a los servicios ya existentes ofrecidos por la Dirección General de Movilidad de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta. La Consejería de Igualdad impulsa desde este mes de agosto una campaña de sensibilización contra la violencia de género que lanza un mensaje de esperanza a las víctimas y de implicación a la sociedad. Una iniciativa basada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para trasladar el mensaje que las víctimas no están solas y que es responsabilidad de todos ayudarlas. Desde 2003, año de contabilización de los crímenes machistas, 1.010 mujeres han sido asesinadas en España y 201 en Andalucía. Bajo el lema, pero la vida siempre es más fuerte, e impulsada desde la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad, la campaña pretende transmitir que la violencia de género tiene fin y que la fuerza y el valor de las víctimas, así como el apoyo de quienes las quieren y las instituciones que las amparan, son siempre más fuertes. Con el objetivo de lograr el mayor alcance posible, la difusión de estos mensajes se realiza a través de la televisión, radio, prensa, impresa y digital, redes sociales y bajo el hashtag DenunciaVive, así como vallas, mupis, autobuses, metros y tranvías, con una financiación de 1.200.000 euros del Fondo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género correspondiente a 2018. El objetivo de la campaña es sensibilizar a la población en Andalucía contra la violencia machista que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres. La campaña se dirige a los más de 8.425.000 habitantes de Andalucía y, en especial, a las personas jóvenes por la importancia de llevar a cabo una política activa de concienciación y sensibilización en violencia de género que favorezca, asimismo, la prevención de la misma y a las mujeres de ámbito rural por su situación de especial vulnerabilidad, ya que más de la tercera parte de los asesinatos de mujeres se registra en poblaciones de menos de 20.000 habitantes. La juventud será otro de los principales públicos objetivos de estos mensajes. El Colegio de Abogados de Granada celebraba en el Club Náutico su Fiesta del Mar, en la que reúnen a toda la comunidad judicial de la provincia. El evento contó con la presencia de la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, de parte de la Corporación Municipal y del Parlamentario Nacional, Carlos Rojas. Conmemoramos el 15 aniversario de esta Fiesta del Mar, este año es la 15 edición de la fiesta, y además celebramos también el 25 aniversario de la delegación de Motril. Hace ya 25 años que se implantó nuestra delegación del colegio y claro, es un motivo de estar hoy muy felices, muy satisfechos de poder vernos aquí. Además, es una cena que no es solo del Colegio de Abogados, sino es un encuentro del mundo jurídico, con lo cual hay presencia no solo de abogados, sino de jueces, fiscales, secretarios, médicos forenses, funcionarios del juzgado, policía judicial, autoridades. El decano del Colegio de Abogados de Granada, Leandro Cabrera Mercado, comentó que esta fiesta se ha convertido ya en una tradición. Somos más de 200 los asistentes, entre abogados, jueces, fiscales, médicos forenses, es decir, todo lo que se relaciona con el mundo de la justicia y en definitiva lo que pretendemos es crear un punto de encuentro, de concordia, de confraternización entre todos los operadores jurídicos para que, bueno, de alguna manera nos conozcamos más y ayude ese conocimiento en el buen ejercicio de nuestra profesión. La Cruz Roja trasladaba al Hospital de Motrila dos embarazadas que iban junto a otras 65 personas, entre ellas nueve mujeres y varios menores, en una patera en muy mal estado y a la deriva, que fue rescatada por una patrullera de la Armada Española. Las dos mujeres fueron sometidas a una revisión rutinaria según establece el protocolo y además una de las dos fue tratada de diferentes quemaduras que presentaban. El resto de los inmigrantes, todos sus saharianos, llegaron en buen estado de salud y ninguno requirió asistencia hospitalaria. La patrullera de la Armada Española, PES 73 Vigía, rescató en la tarde del viernes en el mar de Alborán a 67 inmigrantes sus saharianos, entre ellos 11 mujeres y una patera en muy mal estado a unas 7 millas al oeste de la isla de Alborán, en una jornada de fuerte marejada y tras detectar la patera de la que algunas personas habían caído al agua. En un principio, salvamento marítimo activó a la salvamares pica para que se dirigiese a la zona, pero ante las malas condiciones del mar, con fuerte oleaje, se optó por que fuese la patrullera de la Armada la que realizase el rescate y posterior traslado de los inmigrantes al puerto de Motril, a donde llegaron pasadas las 7 y media de la tarde. Los inmigrantes habían salido esa misma mañana desde una playa situada en el norte de Marruecos y se había activado un dispositivo por parte del salvamento marítimo para intentar localizarlo. Tras ser atendidos por la Cruz Roja, los inmigrantes fueron puestos a disposición de la Policía Nacional en el centro de acogida temporal que dispone en el puerto motrileño. Un total de cuatro hombres han resultado heridos en la madrugada de este sábado en un accidente de tráfico registrado en la carretera Granada 16 a su paso por Motril. El accidente ocurrió pasadas las 3.30 horas de la madrugada de este sábado en la rotonda de acceso de la carretera del puerto de Motril a la incorporación a la autovía, cuando un vehículo se salió de la vía por circunstancias desconocidas. El Cuerpo Nacional de Policía solicitó la presencia de los bomberos de Motril para excarcelar a uno de los ocupantes del vehículo que había quedado atrapado en su interior. Posteriormente, los servicios sanitarios de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias trasladaban a los heridos hasta el Hospital de Motril para su atención médica. Todos los afectados eran hombres con edades comprendidas entre los 23 y los 38 años de edad. La portavoz del Grupo Socialista, Flor Almón, se ha felicitado por la apertura de la Calle Ancha, una obra planteada con mucha ilusión desde los fondos europeos para reactivarla de cara a la revitalización de la zona norte de la ciudad. Almón destacó que se ha tratado de una inversión necesaria, ya que la calle Ancha tenía dos problemas importantes a resolver. La falta de presión del agua que entraba en los hogares, algo que provocaba fallos en los electrodomésticos y muchas molestias a los vecinos y vecinas. Y los darros no estaban separados de los pluviales, con una red de abastecimiento muy antigua que daba problemas de olores e inundaciones. Teníamos la gana y la ilusión de que la parte de arriba, la parte visible, la parte que se transita, estuviera a la altura de otra gran avenida, como es la avenida de Salobreña de esta ciudad. Hay otro gran nudo de tráfico también y de gente, porque hay que recordar que no solo la avenida de Salobreña, sino también en la calle Ancha viven miles y miles de personas. Con esa ilusión, con esas ganas, acometimos esa obra que empezaron a finales de mayo del 2018 y, como decía antes, se han alargado más de lo que hubiéramos querido. Me hubiera encantado inaugurarla por un mes, poco más de un mes, ha sido imposible. Pero sí que quería no dejar pasar esta oportunidad de dirigirme a través de Telemotril a la gente, de agradecerle la paciencia en su inmensa mayoría que han tenido, de disculparme, como he hecho en tantas ocasiones, con la tardanza en esa obra. Finalmente, la líder socialista deseó a los habitantes de esta populosa barriada motrileña el buen uso y disfrute de la remozada vía. Pero, sobre todo, lo que quería era dirigirme a todos los motrileños y motrileñas y desearles que la disfruten, como diría mi abuela con salud, que miren por ella, que se respete el mobiliario, que se respete las jardineras que se han puesto, que la disfruten, porque yo estoy absolutamente convencida de que va a haber un antes y un después de la consecución de esa obra, porque va a ser una avenida importante y una avenida que va a hacer que vuelva a lucir la calle Ancha con comercios de un lado a otro. Y estoy convencida que, aparte de revalorizar tanto los locales como las viviendas, va a ser un revulsivo, como decía, para abrir nuevos negocios y que haya más vida económica y más prosperidad en la calle Ancha. La actuación de José Mercé y Tomatito cerraba el sábado en la fábrica del Pilar el ciclo motrileño del festival La Caña Flamenca, que ahora se traslada al Muñécar. Mercé se estrenó con unas malagueñas. Sabía llevar y todo a quien yo me las quería. San José Mercé y Tomatito cerraba el sábado en la calle Ancha. San José Mercé y Tomatito cerraba el sábado en la calle Ancha. Ninguno de los presentes quedó indistinto con la actuación de estos dos referentes del flamenco. ¡Ay, que yo te lo recompensaré! ¡Cuándo a ti nada había querido! ¡Ay, que ven a mí que yo te quiero! ¡Ay, que ven a mí que yo te quiero! Merced y Tomatito se entregaron a un público que desde el primer momento les tuvo devoción. ¡Ay, que freno a mi martillo! ¡Funderlo! ¡Me traje! ¡Tan solamente! ¡Donde viene mi madre de mi rey! ¡Entrará! La banda sevillana Bling ha ganado la edición 2019 del Quisquilla Motril y actuará el día 15 en la caseta municipal dentro de la Feria de Noche, además de recibir un premio de 1.000 euros. La segunda posición fue para Amiga 500 y la tercera para Roto. Amiga 500 y la tercera para Roto. La final tuvo lugar en el Parque de los Pueblos de América. ¡Apúntate en el Car un Gugio! ¿Qué? Apúntate en el Car un Gugia! ¡Que pienso La Casa Ruiz acogió el viernes la presentación del primer poemario de Trinidad Hurtado Montero, llamado Sentires. Se trata de una colección de versos sencillos, pero a la vez intensos, que se recogen en un documento editado por la Asociación Agua Viva y desgrana los sentimientos más profundos de la autora. Agradecerte que comparta un artista cuando comparte algo, lo dije el otro día con un pintor, cuando comparte algo está compartiendo ni más ni menos que lo más íntimo, que es su vida, es su alma, es su manera de sentir, su manera de vivir. Entonces, puede haber algo más generoso que abrir un libro y decir, toma, ahí va mi corazón, pues no hay nada más generoso en la vida. Son momentos que tú sabrás a qué responde cada momento. El presidente de la Asociación Agua Viva, Antonio Reyes, destacó la calidad humana de la autora y la de su obra. Hemos venido con el ánimo de ofrecer un rendido, merecido, homenaje, a una excelente poetisa e igualmente excelente persona. Hemos venido con el ánimo de mostrarte nuestra admiración, nuestro cariño, nuestro respeto, pues para ti como persona, para ti como poetisa, es la presentación de esta, tu ópera prima, Sentide. El evento contó con la actuación de Diego Domínguez y con la presentación del poeta Juan José Cuenca, quien narró algunas anécdotas del proceso de edición del poemario. Lo que yo no me esperaba, que si lo llego a saber, no le digo nada, es que me iba a llegar con los poemas escritos en servilletas, en hojitas sueltas, a lápiz. Entonces, digo, bueno, y la verdad, pues me costó mucho, pero también disfruté mucho, pues eso, desentrañando un poco lo que eran las palabras y el sentimiento de Trini, ¿no? Cuenca es el autor del prólogo del poemario en el que define los versos de Trinidad Hurtado. No son unos poemas al uso, es decir, la autora provoca en el lector una ansia desmesurada de dar y recibir amor a través de la palabra sencilla, sin aderezo innecesario o artilujo lingüístico, una poesía, como digo, libre de la atadura y la esclavitud del verso medido. Tampoco el vocabulario ofrece dificultad alguna en su comprensión, toda vez que es un vocabulario que expresa borbotones, locadita, y antes se ocultaba en lo más profundo de nuestros sentimientos. Trini encadena versos sencillos, cortos y acompasados, que se entremezclan con otro de más enjundia poética con la intención de impactar al lector a quemarropa de improviso y con una musicalidad y claridad que no da lugar a medias tintas. Motril, Herradura, Almuñécar, Salobreña, Torrenueva, Costa, Carchuna, Calaonda y Castel de Cerro son los protagonistas de una campaña de promoción de Ron Montero con diferentes vídeos de 10 segundos en los que cada población muestra su forma de vivir el verano y sus elementos singulares. Los vídeos van acompañados de una cuña publicitaria. La marca ha lanzado su campaña de verano donde reivindica la calidad y el carácter de los distintos municipios de la costa tropical como destino turístico de referencia. La campaña tiene un enfoque online ya que se dirige a un público joven y se centra en Instagram donde cada persona podrá compartir el lugar de verano de la costa tropical del que se sienta parte. Durante toda la campaña se sortearán lotes de ron pálido y licor de ron café que los ganadores podrán recoger en la bodega. Además, entre todos los que suban a Instagram una foto que defina su mejor verano en la costa tropical, se otorgará una fiesta privada en barco para el ganador y sus amigos. Los vídeos se pueden visualizar y encontrar más información de la campaña y bases del concurso en la web www.nuestromejorverano.com. El Anejo de la Garnatilla disfrutaba este fin de semana de sus fiestas patronales en honor a San Cecilio y la Inmaculada Concepción. Se trata de una celebración familiar en la que no faltó la diversión para grandes y pequeños. Toda la fiesta se desarrolló sin un solo fuego artificial. Espero que disfruten lo máximo, como las ganas que hemos tenido todos nosotras y los que nos han ayudado también. Y muchas gracias a toda la gente que nos ha ayudado por la colaboración de todos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha ayudado, vecinos, el ayuntamiento, la corporación que salió, la que acaba de entrar, que se han volcado con nosotros en todos los aspectos, a todos los vecinos, a nuestros banderilleros oficiales. Muchísimas gracias a todo el mundo. Estamos muy agradecidas porque nos hemos sentido muy apoyadas. Y entonces queremos que todo el mundo disfrute de las fiestas que se han hecho con mucho cariño, como todos los años. Los vecinos del Anejo Motrileño estuvieron respaldados por concejales del equipo de gobierno y de la oposición, entre ellos la responsable de Anejos, Ángeles López Cano, quien destacó la labor de la comisión de fiestas. Como cada último fin de semana del mes de julio, aquí en la Garnatilla se celebran las fiestas, en honor a su patrón. Y tengo que decir que este Anejo Motrileño, pues como siempre, siempre se vuelca con todo lo que hace. Si hay algo que caracteriza a la Garnatilla es la unión que tienen, las tradiciones que transmiten de pequeños a grandes. Y eso es algo que tenemos que destacar, porque realmente lo llevan muy a gala y eso es algo que tenemos que valorar muchísimo. Este año le ha tocado a la familia Martín Roldán ser la comisión de fiestas para organizar estas fiestas. Cada año la organiza una familia de este Anejo. Y tengo que decir que independientemente de todo, tienen una unión y una unidad entre todos, que son una familia. Tras los discursos, las fiestas comenzaron con la actuación del grupo Dryan and Lizzy. Hay que tener placer de disfrutar todos los momentos y agradecerle a tu padre que en su día pusieron sentimientos. La vida es bonita si sabe vivir lo que no me crea. La vida tiene alegría, lo que quiera y disfruta el momento, si no verás cómo pasa el tiempo. Posteriormente los presentes disfrutaron de la verbena amenizada por la orquesta Da Vinci. Soy loco por visitar tus lágrimas. Si te ha dejado un ritmo y siempre quiero todo. Yo no te perdonaré. Si te ha dejado dentro con este dolor, no te perdonaré. El sábado por la mañana también hubo exhibición de Zumba. El sábado por la mañana también hubo exhibición de Zumba. ¡Qué ha dejado dentro de ese dolor! ¡Buenos, chico! Si te ha dejado dentro con este dolor, no te pierdas. ¡Voy a hacer boom boom girl! ¡Voy a hacer boom boom girl! ¡Tiene una ticina cuando baila que me prendo una vela! ¡Hala a hacer boom boom girl! ¡Con calma! ¡Yo quiero ver como ella no me vea! ¡Voy a hacer boom boom girl! ¡Voy a tener una línea, mete la pista, vete a mí lo que te vea! Pequeños y mayores disfrutaron de actividades de ocio, conciertos, actividades deportivas y la feria de día amenizada por la charanga Los 500. Pequeños y mayores disfrutaron de actividades de ocio. Pequeños y mayores disfrutaron de actividades de ocio. Las fiestas prácticamente finalizaban con la íntima procesión de San Cecilio y la Inmaculada Concepción. Pequeños y mayores disfrutaron de actividades de ocio. Pequeños y mayores disfrutaron de actividades de ocio. Pequeños y mayores disfrutaron de actividades de ocio. La hermandad de la Virgen de la Cabeza Coronada presenta a su grupo joven que comenzará a realizar actividades en pro de la patrona, así como a aglutinar a los jóvenes motrileños que tengan un sentimiento hacia la imagen de la morenita motrileña. La agrupación celebró un acto para presentar su cartel de 2019. Y que mejor que nosotros somos, el futuro de la comunidad, el futuro de otras bandas, y sobre todo el ciclo de plazas de la Cabeza Coronada. Y que mejor que empezar con el mundo. La hermandad sacramental de la Santa Cena y María Santísima del Amor celebraba el sábado varios actos en el Salón de la Iglesia de San Antonio. En primer lugar, se bendijo la imagen del apóstol Santiago el Mayor. Posteriormente celebraron la gala El Amor Todo lo Puede con distintas iniciativas, entre ellas el vídeo realizado por la organización Sueños Cofrades titulado Cerca de Ti Amor. Durante el acto, la hermandad entregó una serie de distinciones y agradecimientos a todas las personas u organizaciones que colaboran habitualmente con ello, y muy especialmente a los implicados con la bendición de la titular de la hermandad María Santísima del Amor. La Diputación de Granada y Ecovidrio han lanzado la campaña estival Movimiento Banderas Verdes, en Albuñol, Almuñécar, Hualchos, Castel de Ferro y Polopos, La Mamola. La iniciativa quiere reconocer con ese galardón ambiental al municipio más comprometido para evitar el cambio climático y la protección del litoral a través del reciclaje de envases de vidrio. Se trata de una campaña de colaboración en la que la concienciación es fundamental en los tiempos que corren y es necesario apostar por un reciclaje consciente y real. La hostelería tendrá un papel fundamental, ya que los bares, restaurantes y chiringuitos son los responsables del 52% de los residuos envases de vidrio que se generan. Para desarrollar esta iniciativa se realizan más de 450 visitas de formación e información a 147 establecimientos, se han entregado 72 cubos especiales de reciclaje, se han instalado 19 nuevos contenedores y se han colocado nuevos vinilos a 30 contenedores con motivos veraniegos y se aumentarán la frecuencia de recogida. Las asociaciones de discapacitados intelectuales APROSMO y ASPROGRADES protagonizan en la playa de Salobreña una campaña de concienciación sobre la limpieza de las riberas y también sobre el aporte que pueden hacer a la sociedad las personas con capacidades especiales. La iniciativa se ha desarrollado los fines de semana de julio por la mañana y a última hora del día. Los participantes son unos 40 integrantes de la asociación a favor de personas con discapacidad intelectual de Granada, ASPROGRADES, de toda la provincia, que a través de un acuerdo con APROSMO pasan el verano en la costa alojado en las instalaciones que esta entidad tiene en Motril. Durante los días en que se desarrolla la campaña, recorren la playa de Salobreña recogiendo todo tipo de residuos, incluido colilla, que por la tarde-noche son expuestas en un stand situado en el paseo marítimo. El objetivo es concienciar sobre la limpieza de las playas, pero a la vez favorecer la integración de este colectivo. La actuación de Raimundo Amador será la propuesta destacada del VI Festival de Blues de la Herradura, que se celebrará en los emblemáticos Jardines del Castillo de Carlos III, los días 23 y 24 de agosto, a las 10 de la noche. En concreto, Raimundo Amador llegará al escenario del Festival Herradureño el próximo 24 de agosto. En esta edición del festival lo abrirá el día 23 de agosto la banda Vicky King, de Málaga, y la banda Rebelsight, de música, que ofrecerá dos estilos diferentes de blues, que será del agrado de los aficionados. Raimundo Amador